Estas son las mañaní, has regalado el río de mí, conmigo ser el día de tu santo, te has cantado así, despierta, 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 despierta. ¡Cásalo, Rubén! Ya se aplaude. ¡Sú aplaude que se van a quemar las papas! ¡Ya, hazlo, hazlo! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lumbre! ¡Que vengan los bomberos! ¡No! ¡Aquí, por favor! ¡Que vengan los bomberos! ¡Ahí está, duela, qué chido! ¡Mamá! 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 ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Más promove! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Ya le voló la cabeza al mundo! ¡Térmate! ¡Es Roberto! ¡Quítate! ¡Quítate el mongolón! ¡Se muerde! ¡Le muerde a su terra! ¡Mendé! ¡Quítate! 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 ¡Páralo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Ey! ¡Cálmense! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Noel! ¡Muevete! ¡Noel! ¡Noel! ¡Se quedó solo! ¡Bye, bye! ¡Noel! ¡Era la cabeza! ¡Noel, mi will hombre! Ja! ¡Noel! 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 ¡Bye!